Estas ruedas son como para andar un poquito en el barro, son agropecuarias obviamente. Estamos mirando este rastrojero, ¿cómo es tu nombre? Preséntate. Nombre y colegio. Mariano Ariel Petrello, soy de Jesús María, 55 kilómetros al norte de Córdoba capital. Mirá vos, Jesús María, hace dos meses con Charlie Tashne de nuevo rastrojero, no vivimos por Jesús María, no haber sabido antes. ¿Tu señora es? Eugenia. Eugenia. Estuviste, desde hace rato veo fotos de tu rastrojero cuando estaba de color amarillo prácticamente todo, ¿y qué fue lo que hiciste vos con este rastrojero? Yo este rastrojero lo compro en diciembre, los primeros días de diciembre del año pasado, estaba así como lo he estirado en un baldío, el otro chico lo único que le había hecho era el motor cero, lo demás lo armé completo, cuatro campanas nuevas, frenos, tambores, cañerías, electricidad, y he sacado francos en el trabajo durante todo el año y lo único que me dediqué a hacer fue el rastrojero. Ahora, te presentaste acá en lo que es Carlos Paz para participar del tercer encuentro de rastrojero. ¿Cómo te has sentido con tu máquina entre medio de todos los demás? Excelente, ahí estaba hablando con los chicos del fans, excelente, es mi primer encuentro, es el nacional, hacía muchos años que yo quería tener un rastrojero, ahora que se me dio, pero no hay desperdicio, todos los días... Yo la he visto en video a tu señora manejando, sentada arriba de un cajoncito manzana, ¿de qué era? Sí, sí, un cajón de coca. Un cajón de coca, estuviste manejando, ¿cómo te sentiste con el vehículo? Y la apagación, sí, la apagación que él me transmite. Muy bien, es decir, es por contagio. Es contagioso, así que, ojo, porque es un virus contagioso. Es adictivo esto. ¿Me mostrás el motor para ver? Vamos a ver el motor. Fíjense cómo está el interior, lo has trabajado mucho en lo que es chapa y pintura, digamos. Sí, mi viejo hace 40 años que tiene el motor, y yo, una de mis pasiones, la herrería, y he hecho cursos de carpintería. Entonces, tiene pequeños detalles que son a mi estilo, como yo le digo, esta chapa antidelizante de acero inoxidable, el acero inoxidable los costos de las puertas. Bueno, hay cositas, pequeños taches que yo le voy poniendo a mi gusto. Por ahí me dicen, no, esto no es original, pero por ahí es mi gusto, digamos. Bueno, pero tiene que ver con personalizarlo un poquito a este vehículo. El modelo es... 62, 1962. ¿Cómo reacciona en la ruta? ¿Por qué? Estuvimos ayer por lo que eran las 100 curvas de ahí de Carlos Paz, en el lago San Roque. Muy, muy bien. Había tenido problemita la semana pasada, que había hecho unos kilómetros por ruta, porque no le había conectado el filtro. Le conecté el filtro los otros días y anda excelente, excelente, excelente. ¿Qué te chupaba? ¿Aire? No generaba el vacío y no tiraba en cuarta, pero ahora anda excelente ese pase. Fíjense cómo está, todo bien conectado ahí, las mangueras presurizadas para lo que es la bomba inyectora. Cambiaste las paletas, obviamente no tiene la de chapa de 4, sino que tiene la de 8, te va a ayudar mucho más en verano. Sí, sí. Y tengo una pequeña pérdida de aceite que ya la va a ver el mecánico esta semana, porque el motor está cero, tiene 500 kilómetros este precio en el motor. ¿Tiene una mancha de aceite? Pero eso no es pérdida de aceite, ahí está marcando territorio. Está marcando territorio, esa es otra de las cuestiones, pero me mancha mucho arriba el capo. Ah, está, está. Lo que pasa es que tenés una pérdida y obviamente el mismo aire de las paletas te lo va tirando para arriba. Bueno, muchas gracias, me encanta todo lo que vos haces, estos reportajes, el galpón, también, digo, los tutoriales, porque uno va aprendiendo de estas hermosas máquinas, de estos camioncitos livianos y se va haciendo. Así que, muy, muy bueno tu laburo. La idea, obviamente, es que cada uno pueda aparecer en lo que es el galpón del rastrojero, porque lo que tratamos de hacer es marcar que los rastrojeros, más allá de las modificaciones que puedan tener, siempre son originales. ¿Por qué? Porque cada uno lo adapta a la necesidad y al gusto de cada uno, por eso podemos decirles que los rastrojeros son todos originales, porque así los vendía la empresa que los fabricaba, la IME, la IAME, ahí en FADEA, y cada uno lo adaptaba a su rubro, a su necesidad. Por eso se vendían pelados los chasis también. Sí, 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 hemos visto ayer, nos han dicho cómo salían los chasis pelados de la fábrica y se los carrosaba. Por eso, y allá, particularmente en Colonia de Caro, hay una colonia de gringos, todos los gringos han tenido, para la viña y para todo lo que es el cultivo, es que son rastrojeros. Todos se han movido en rastrojeros. Y las pantaneras es una necesidad por ahí de los lotes, de un montón de lotes sin asfalto, en donde los gringos entraban con las pantaneras y salían con las pantaneras. Y cada rastrojeros tenía, era integrante de la familia, porque era su medio de movilidad para todos. Con relación a lo que decía él, de que se usaba en la viña o que lo estaban haciendo en Colonia Carolla, nosotros estuvimos en José María con Charlie Tashne y estuvimos visitando la fábrica de MWM, porque nosotros estamos diseñando un nuevo rastrojero y lo que pretendemos es que tenga un buen motor. Por ahora es ese, porque es el que se está fabricando en la actualidad con las normas y con la tecnología que hoy en día están, que son las normas Euro 3. Este rastrojerito, obviamente, con este motor están dando, a pesar de las décadas. No sabemos si un nuevo rastrojero puede aguantar tanto a lo que aguantaron estos, porque los tiempos distintos, el tránsito es distinto, la vida es distinta, pero queda demostrado que lo que hizo el ingeniero Gómez con el ingeniero Sanguinetti, con tanta gente más, junto con la iniciativa del brigadier San Martín, tuvo que ver con hacer un camión liviano que permita trabajar. Y creo que todos los días está trabajando. Todos los días, todos los días, sigue trabajando y así mismo, por ahí a uno le hace faltar mantenimiento, mucha gente, sigue trabajando, sigue trabajando. ¿Por qué querías comprarte un rastrojero? Porque es una pasión, como te digo, Colonia Gringo, mis viejas abuelos vinieron de Italia, siempre estuvo muy cercano a la familia del rastrojero y siempre quise tener uno. El ronroneo, la forma de andar, es argentino, hecho en Córdoba, bueno, había muchas cosas. Se le nota un poco la tonada a este muchacho. Bastante, bastante, se me nota la tonada a este muchacho. ¿Y cómo se dice rastrojero en cordobés? Rastrojero. Mariano Petrello de Jesús María con nosotros en la Villa de Carlos Paz. Chau, chau.